¡Hola amigos míos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Si, es verdad, no he subido videos últimamente porque he estado muy ocupado, pero para recompensar eso les traigo un video sensacional. ¿A qué edad fallecieron los actores de Gran Chaparral? Espero que te guste y si te gusta dale like y comparte el video. Así que amigos, póngase incómodos y comenzamos. El Gran Chaparral fue una serie western estadounidense de 4 temporadas con 98 episodios. Su trama giraba en torno a dos familias del oeste americano, los Cannon y los Montoyas, dueños de grandes parcelas de territorio en Arizona. La familia Cannon estaba liderada por John, un fornido y ex oficial del ejército de la Unión Estadounidense. Ahora colono aventurero, decidido a luchar contra la naturaleza y los apaches para mantener su rancho en pie, el Gran Chaparral, y su refinada esposa mexicana, Victoria, hija de otro poderoso ranchero de la región apodado, el León de Sonora, Don Sebastián Montoya. Y ahora sabremos a qué edad fallecieron estos grandes actores. Así que comenzamos. Rodolfo Acosto nació en Chihuahua, México, el 29 de julio de 1920, más recordado como el Gran Vaquero en el Gran Chaparral. Él falleció el 7 de noviembre de 1974, a la edad de 54 años. Fran Silbera nació el 24 de julio de 1914, fue un actor estadounidense de origen jamaiquino, recordado como el Gran Don Sebastián Montoya. Él falleció el 11 de junio de 1970, a la edad de 55 años. Leif Erikson nació en California el 27 de octubre de 1911, fue un actor estadounidense, recordado en el Gran Chaparral como John Cannon. Él falleció el 29 de enero de 1986, a la edad de 74 años. Cameron Mitchell nació el 4 de noviembre de 1918, fue un actor estadounidense de películas, televisión y teatro, recordado en el Gran Chaparral como el Gran Tío Buck. Él falleció el 6 de julio de 1994, a la edad de 75 años. Espera un momento, te quiero invitar a mi otro canal y déjame decirte que ya llegamos a 100.000 suscriptores. Espero que también te unas a esta gran familia, donde podrás ver un antes y después de todos tus artistas favoritos. Nos vemos allá, seguimos con el video. Roberto Contreras nació el 12 de diciembre de 1928, fue un actor estadounidense, recordado en el Gran Chaparral como Pedro. Él falleció el 18 de julio del 2000, a la edad de 72 años de edad. Robert Francis Hoy nació el 3 de abril de 1927, fue un actor estadounidense, lo recordamos en el Gran Chaparral como Joe. Él falleció el 8 de febrero del 2010, a la edad de 82 años de edad. Ted Maoclán nació el 15 de febrero de 1933, lo recordamos en el Gran Chaparral como Reno. Él falleció el 18 de diciembre de 2011, a la edad de 78 años de edad. Jerry Summers nació el 3 de febrero de 1931, fue un actor y doble estadounidense, lo recordamos como Aira en la primera temporada. Él falleció el 1 de enero de 2006, a la edad de 74 años. Linda Cristal nació en Rosario, Argentina, el 23 de febrero de 1931, recordada como la hermosa Victoria Montoya. Ella falleció el 27 de junio de 2020, a la edad de 89 años de edad. Enrique Tomás Delgado Jiménez, más conocido como Henry Darrow, fue un actor estadounidense, nacido el 15 de septiembre de 1933, lo recordamos tanto en el Gran Chaparral como el famoso y popular Manolito Montoya. Él falleció el 14 de marzo de 2021, a la edad de 87 años de edad. Tom Collier nació el 17 de octubre de 1928, fue un actor estadounidense, lo recordamos en el Gran Chaparral como el capataz Sam Butler. Él falleció el 13 de septiembre de 2021, a la edad de 92 años. Espero te haya gustado el video, quisiera saber cuál es tu capítulo favorito del Gran Chaparral. Yo voy a ubicar el mío, quisiera saber el tuyo, así que nos vemos en los comentarios. Gracias amigos y paz para todos. ¡Gracias!